Usted sí que es bien bonita, señorita Tiene la boca de calla dulce recién corta Usted sí que es bien bonita, señorita Y la sonrisa como las flores de resedad Cristal, bonita como el turpial Que canta en el morizal de sus cabellos Y la mirada, la cascada Que me moja el corazón Y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo, y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Mango Day la chacaracha es mi muchacha Con esos ojos tan lindos de tamarindo Y yo, y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo, y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Usted sí que es bien bonita, señorita Y la sonrisa como las flores de resedad Cristal, bonita como el turpial Que canta en el morizal de sus cabellos Y la mirada, la cascada Que me moja el corazón Y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo, y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Mango Day la chacaracha es mi muchacha Con esos ojos tan lindos de tamarindo Y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo, y yo, que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Mujero de soledad